Hola, soy Mercedes Sovero, tengo 31 años, soy de Cuauhtitlán, Iscali. Soy dos veces campeona en el desafío de 8 kilómetros, cuarto lugar y segundo del reto 22 kilómetros. Mi objetivo para el 2018 es hacer la triple corona que consta del canal de La Mancha, la vuelta a la isla de Manhattan y Catalina. Esto lo voy a lograr con base en los entrenamientos que voy a hacer en el 2017, a cargo de Nora Toledano, quien ha cruzado 11 veces el canal de La Mancha y tiene la triple corona. Los entrenamientos van a consistir en por lo menos ir una vez al mes a las estacas o a las chicas, que son lugares fríos, y esto me va a servir como adaptación al frío. Mi primer entrenamiento ya comienza el 21 de enero en las estacas. Gracias. 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 Gracias.